La innovación es importante en el desarrollo económico de América Latina simplemente porque tiene efectos a dos niveles. Por un lado, el aumento de la productividad de la economía actual, es decir, los procesos productivos de los sectores industriales que ya han sido desarrollados. Mayor productividad agropecuaria, mayor productividad en la manufactura, mejor acceso a canales de distribución. Pero al mismo tiempo, la innovación es fundamental para el desarrollo de nuevos negocios como los negocios basados en tecnología. Me refiero tanto a comercio electrónico, como a publicidad digital, como al desarrollo de aplicaciones, software y servicios. Nosotros en Uruguay entendemos que es fundamental toda la parte de inversión en ciencia, tecnología e innovación para el posterior desarrollo económico y social del país. Uno de los limitantes a nivel de la gran empresa es cómo desarrollar un entorno y procesos de negocios adecuados para fomentar, estimular el desarrollo de la innovación dentro de la empresa misma. Cuando uno habla de las pequeñas y medianas empresas, sobre todo de las pequeñas empresas, existen dos tipos de limitantes. Por un lado, el acceso a capital humano, capital humano de gente que esté capacitada para el desarrollo de planes de negocios, conceptos de negocios, escalar un negocio hasta llegar a una dimensión adecuada de la organización. Y por otro lado, acceso a financiamiento. Una de las maneras de resolver algunos de estos limitantes con respecto al acceso al capital humano tiene que ver con los cambios en los procesos de educación a dos niveles. Por un lado, cuantitativamente, es decir, incrementar el número de especialistas, ingenieros, científicos, que sean capaces de llevar adelante un programa de investigación desde el punto de vista de su formación profesional. En segundo lugar, articular mejor la relación entre el sistema educativo y el aparato productivo. Por el lado del acceso al financiamiento, una de las resoluciones fundamentales desde el punto de vista de las barreras es el rol que pueden llegar a cumplir los bancos de desarrollo. Entendemos que la innovación se hace a nivel de la empresa, entonces financiamos muchos proyectos a nivel de la empresa para que puedan desarrollar la innovación. Y también tenemos financiamiento a la parte de investigación a nivel de las universidades y de todo el sistema nacional. Trabajamos a través de fondos sectoriales, que hemos abierto fondos sectoriales en agro, en energía, en salud, en pesca, en TV digital. O sea, tratando de enfocar en toda la cadena productiva y cada uno de estos sectores a los efectos de fortalecer tanto la investigación como la parte de innovación en empresas. Los bancos de desarrollo pueden jugar un papel fundamental en la medida de que pueden traer a coordinar tanto fuentes de financiamiento privado como públicas en plataformas que permitan articular mejor el apoyo que van a recibir las organizaciones que estén cargadas de llevar adelante la investigación y la innovación. ¡Gracias!